Muy buenas noches, todos ustedes asistentes a un evento de gran trascendencia en esta sección municipal de Anábal, un evento en el que el presidente seccional acude ante su pueblo a cumplir con la obligación de informar, de dar cuenta del organizado y también dar cuenta o bosquejar los planes de algunas de las obras más relevantes para los que quieran. Un saludo para el señor presidente seccional, Teodoro Dur, Miramontes, para su señora esposa, Elisabeth Lombo, con la felicitación del señor gobernador por este informe, por este cumplimiento de una responsabilidad que ustedes tienen de informarse para las tareas del día.